Los 80.016 ciudadanos empadranados en Estepona podrán visitar de manera gratuita el Parque Selvo Aventura durante 2023. Un año más, el Ayuntamiento pone a disposición de sus vecinos esas entradas, gracias al convenio de colaboración rubricado entre el consistorio y Parques Reunidos. Todos los vecinos de Estepona, que en este momento ya son 80.016, pues todos tienen derecho a visitar el parque de manera gratuita cada año. Como ya sucedió el pasado año, el Ayuntamiento no entregará las entradas en papel. Los empadronados recibirán un código con el que podrán obtener sus entradas online. Pueden recoger en el Ayuntamiento de Estepona y a través de esos códigos pueden descargarse su entrada completamente gratuita en la web de Selvo Aventura. Es un poco fruto de la transformación digital que están sufriendo los parques de ocio. Los códigos se facilitarán a partir de la próxima semana. Los interesados deben personarse con su DNI en las oficinas municipales de Puerto Sol hasta la puesta en funcionamiento del nuevo Ayuntamiento y en la tenencia de Alcaldía de cancelada. En cuanto a las novedades que Selvo Aventura presenta para la temporada que ahora arranca, destaca la llegada de un elefante macho. La que más orgulloso nos hace estar este año es la llegada de un elefante macho que ha venido desde el Zoo de Madrid y que forma parte actualmente ya de la colección zoológica de Selvo Aventura. Se llama Bogor, es un elefante macho de 10 años de edad, unos 2.600 kilos. Y bueno, están ahora las instalaciones ya de Selvo Aventura haciendo compañía a las dos elefantas que teníamos ya desde hace muchos años con nosotros aquí en Selvo. En los próximos meses la familia animal de este parque se ampliará con la incorporación de otras especies. Gracias. 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 Gracias.